Bueno amigos, en esta ocasión simplemente voy a enviar dinero desde mi billetera del computador a mi billetera de mi celular. Obviamente les comento, ustedes pueden tener la misma billetera, pero la del computador mía era un desastre y pues estaba llena de cuentas y cosas ahí que están re locas. O sea que era un desorden y era más difícil organizarla que volverla a hacer. Además, esta billetera yo creo que voy a poderla utilizar mejor para el trading P2P que la otra, pues por motivos de orden y por un poco de cosas. Bien, entonces la cosa es que ustedes entran a su Binance Smart Chain, o sea ustedes tienen varias redes ahí y eligen la Binance Smart Chain, en el caso mío porque voy a fondear BNB para poder hacer transacciones. Si no tengo eso, no tengo nada. Ustedes pueden fondear acá una cantidad bien pequeña porque las transacciones, las firmas, todo eso, eso consume muy, pero muy, pero muy poquito. Sin embargo, pues yo le voy a pasar a esta 10 dólares y se los voy a pasar desde mi cuenta de la billetera allá y voy a dejar 3 dólares allá nomás. Entonces, pues la cosa es que ustedes le dan clic aquí donde dice BNB y les aparecen estos títulos de recibir, comprar, enviar. Entonces lo que nosotros hacemos es que podemos recibir y aquí te sale un código QR o te sale una dirección que obviamente tú vas a copiar. Y puedes mandar por WhatsApp. Tienes las dos opciones. Entonces yo voy a hacer eso. Voy a mandarlo por WhatsApp. Entonces luego de eso lo que yo voy a hacer es que puedo hacer eso, copiarla, ¿no? O sea, recibir y simplemente la copias y te la mandas por WhatsApp. Si, lo copias en un mensaje de WhatsApp y lo que nos queda es que vamos a nuestra Metamask, ¿sí? Yo estoy aquí en este juego en Mobox. Este es uno de los tropezones que di. Personalmente pienso que fue un gran tropezón. Voy a abrirlo, pues voy a abrir. Simplemente abrí el navegador y pues sale Metamask. Va a pedir clave. Creo que no me va a pedir clave ahorita porque yo ya he entrado. Se va a pedir clave y entonces uno re implica enviar. Ahora voy a sacar de mi WhatsApp, voy a sacar de mi WhatsApp el número de mi billetera. Sí, la distancia de mi billetera, la dirección de mi billetera. Ok, enviar. Voy a ver la dirección que no era. Vamos a seleccionar la dirección que es. Ah, sí, la de B-Swap. Sí, aquí es. ¿Se observaron? Como yo tengo muchas acciones. Bueno, igual esa dirección sí estaba bien, ¿no? Esa acción sí estaba bien. Voy a cerrar esto de acá y vamos a enviarla a la dirección. Porque ustedes dentro de la misma billetera se pueden mandar dinero, ¿no? O sea, por eso es que ahí tienes varias direcciones y cada una de las direcciones pues tiene un diferente número. Bien, entonces aquí, vamos a ver. 0.1, ¿cuánto das? Demasiado. Tengo muy poquito. 0.4, póngale. Ya estoy cerca. 0.45, 0.46, 0.47, 0.462, 0.463, 0.464, 0.465. Ahí está, 0.045, es en el equivalente a 10 dólares. Observen que llega en 15 segundos, pues más probablemente. Y que el gas es de 0.463, o sea, el 0.4064N, o sea, nada. O sea, muy poquito. Eso puede que no llegue ni al centavo. Sí, 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 ahí está. Miren, un centavo cobra, yo creo que menos de un centavo. Bueno, la cosa es que confirmar. Bueno, lo podemos ver acá en el registro. En septiembre, está cargando. Me quedan tres tokens, sí. Pues ya los dedito, ya los saco de aquí. Ya los saco de acá. Y ya los envió. Sí, vamos a ver la meta más. Y observen llegar a los 0.0465, o sea, los 10 dólares que yo me envié de un lado a otro. Le vuelvo y le repito, no necesitan enviar esta cantidad. O sea, simplemente ustedes con un dólar o un dólar y medio o dos dólares, eso les alcanza para un chingo de transacciones porque son demasiado baratas. Bien, amigos, yo creo que con esto terminamos el video. No se olviden de suscribirse a Calificar y abajo les dejo unos links referidos por si acaso no se han inscrito, pues me tengan en cuenta. Y si no, pues todo bien. A mí lo que me interesa es que a todos nos vaya bien. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!